Hola, ¿qué tal? Somos Mariel Chichisola, Octavio Krause y Paula Gianetti del estudio Berton Moreno Ham. Acá presentes en la cumbre de la UP para emprendedores. Si sos emprendedor tenés que estar acá para tener todos los tips legales, contables de diseño, comunicación, marketing. Si sos emprendedor, sí o sí, hoy tenés que estar acá. Nosotros estamos acá en la cumbre para hablar de un checklist legal para emprendedores, así los emprendedores pueden conocer aquellas cosas del derecho que tienen que saber para arrancar un emprendimiento y que tengan las mejores estanzas de éxito. Nuestro consejo desde Berton Moreno Ham es, un emprendimiento lleva muchísima energía, pero la verdad es que nuestro consejo es ponerle mucho ojo clínico al principio, hacer una buena evaluación del proyecto y nunca, nunca, jamás bajar los brazos. Acá estamos para ayudarlos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.